Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo Es mi mundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Tus besos son todo en mi vida Mi amor La fórmula La original ¿Eh? Tus besos son Los que me dan la alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Porque recordar Es volver a vivir Dímelo con Dios Dímelo con Dios Original Como siempre Tus besos son Los que me dan la alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Seguimos bailando Seguimos bailando Con su orquesta Amiga La fórmula La original Voy a llorar Voy a llorar tu cariño Con lágrimas de un niño Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar tu cariño 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 Con lágrimas de un niño Mujer fugitiva Mataste la ilusión En mi pecho crecía Mujer fugitiva Mataste la ilusión En mi pecho crecía Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste y todo Todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste y todo Todo acabó Porque recordar Es volver a vivir Dímelo Tony, dímelo Original como siempre Voy a llorar tu cariño Con lágrimas de un niño Voy a llorar tu cariño Con lágrimas de un niño Mujer fugitiva Mataste la ilusión En mi pecho crecía Mujer fugitiva Mataste la ilusión En mi pecho crecía Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste y todo Todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste y todo Todo acabó Daniela ¿Cuánto te quiero mi amor? ¿Con quién? La fórmula La original Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quieres pronto partiré Aunque después yo sé que moriré Aunque después yo sé que moriré Aunque me duela Aunque ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Porque recordar Porque recordar Es volver a vivir Dime a Daniela Dime a Daniela Dime a Daniela Dejaré a Daniela Si no me quieres pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión No quiero que ella tenga compasión O que me rompa luego el corazón Aunque me duela Aunque me duela La original ¡Viva la fiesta! Original como siempre ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Gracias por ver el video.